FM 89.1 Radio Universidad Uno de los temas del día es esto que está pasando con las novedades con respecto a la carne. Se había circulado en un primer momento que el gobierno iba a suspender las exportaciones por 15 días para charlar con los empresarios y con frigoríficos y con las cámaras el tema del precio local para que no se vaya a la exportación. Pero en estos últimos minutos fue desmentido eso por el Ministro de Agricultura. Dijo que no están suspendidas las exportaciones, pero que sí se van a charlar y de hecho están reunidos ahora varias de las cámaras empresarias de la carne con el gobierno para charlar tema precios. Estamos comunicados con Gabriel Vallejos, es secretario general del gremio FECITCARA, la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines de la Argentina. ¿Cómo le va, Vallejos? Acá Mauro Jardón los saluda, un gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mauro. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, acá andamos con algunos sobresaltos. Bueno, ¿cuáles son esos sobresaltos? ¿Qué novedades tienen ustedes? No, lo que acabas de mencionar, viste, hace un momento no había llegado la noticia, si bien todavía no estaría confirmada y sabemos que hay en medio reuniones con distintas cámaras, pero nada, nosotros en pos de defensa de los trabajadores cada vez que escuchamos esto nos alertamos porque la verdad que al margen de que entendamos que es una medida que apunta a cuidar los precios en góndola para la gente, pero es dañina para los trabajadores de los frigoríficos, ¿no? Que se ven cesanteados y suspendidos y demás, ¿no? Hasta ahora, ¿qué pasó ayer? Ayer que, bueno, se conoció la devaluación que se generó del dólar oficial, por supuesto ahí nosotros lo decíamos, había muchos comercios que han hasta cerrado sus puertas, ¿no? Para acomodar algunas cuestiones, ¿qué pasó en el rubro carne ayer? Y lamentablemente lo que pasó en todos los sectores, ¿no? El mercado inestable, después de las elecciones del día domingo, entraron las especulaciones, las medidas del Banco Central ayer, hicieron que, bueno, que todo explote, ¿no? Bueno, esperemos que no, no es un mal término, pero ante la volatilidad del mercado, obviamente se empieza a especular, sube el precio de la hacienda, y bueno, todo lo que está pasando hoy, ¿no? ¿Cuál es la situación de la hacienda, digamos? Porque también hay mucho productor, agricultor, que dice, bueno, tengo los costos dolarizados, ¿no? Hay, creo que hay mucha importación también incluso de alimento, por tema sequía que ha afectado, ¿esto se ven con posibilidad de trasladarlo a los precios? ¿Y eso era lo que se venía? No, sin duda, a ver, no es el área que nosotros manejamos, ¿no? Pero hay muchos insumos en el exterior, sean vacunas, sean un montón de cosas, o sea, este, el año, años anteriores tuvimos el gran problema, que quizás era muy difícil de explicar sobre los trabajadores, no por desmerecer, pero es un tema complejo, que la guerra, que el maíz, y la verdad que tenemos mucho ganado alimentado, lo que es el ciclón, que es grano, entonces sube, aumenta los granos, automáticamente el ganadero automáticamente lo traslada al ganado en pie y se hace una cadena que lamentablemente llega a la góndola. Nosotros veníamos con distintas reuniones, las cámaras venían anticipando que, al margen de lo que pasó ayer, que venían con los precios atrasados, y que era inevitable un aumento de la carne. Y bueno, y esto repercute en todo, no somos los trabajadores de la carne, sino que en todo en general. Somos un país que, la verdad que, aunque en estos últimos años ha mermado un poco el consumo de carne por cápita, pero es un problema que nos atraviesa a todos los argentinos. La Argentina es carnívoro, por decirlo de alguna manera, y bueno, nada, hoy es lamentable que no podamos comprar un kilo de carne. Más allá de este tema, te consulto también, ¿cuál es la representación del FECIT CARA? Trabajadores de carne, ¿qué incluye? Frigoríficos, por sobre todo frigoríficos. Los frigoríficos más grandes son los exportadores, también frigoríficos consumeros, y quizás muy pocos, pero medianos frigoríficos, que son más de barrio, pero el fuerte de FECIT CARA o la gran cantidad de filiados lo tenemos en los frigoríficos exportadores, y después de algunas cámaras del interior también, consumeros, nucleamos todo lo que es trabajadores frigoríficos. ¿Y cómo son ahí las negociaciones? Me refiero a paritarias, ¿cuál es la situación del trabajador? Mirá, nosotros habíamos cerrado las paritarias en menos de un mes, en principio en abril habíamos cerrado un 48, hasta septiembre, que tenemos la revisión, que no sé qué va a pasar ahora con este tema, pero también habíamos pedido una revisión por el mes de agosto, que no teníamos ningún monto, y redondeamos un 60% por el semestre, que se estaría venciendo los primeros días de septiembre, así que nosotros dentro de tres semanas nuevamente vamos a ir a la carga con aumento de salario. ¿Se habló en algún momento de la posibilidad de la suma fija? Nosotros habíamos pedido la suma fija, la verdad que no pudimos conseguirla, pero sí en el semestre que viene seguramente iremos por conceptajes a las escalas, más una suma fija para fin de año, que es lo que venimos negociando todos los años. Entonces, lo que hay hasta ahora, ¿tenés conocimiento de que están reunidas las cámaras figuríficas con el gobierno ahora? Algunas de las cámaras estaban reunidas en Comercio, sí, sí, es lo que nos llega a nosotros. ¿Y qué se va a negociar ahí, sabés? No, seguramente, bueno, como te dije, no es un área que a nosotros nos toque, pero seguramente van a pedir un poco de pedal, hablando de los criollos, tratar de, es lo que venían tratando de conseguir un dólar carne, y entiendo también la posición del gobierno, que va a pedir que esto no se traslade a las góndolas, ¿no? Así que la verdad que está bastante difícil. ¿Y vos decís que la suspensión de las exportaciones puede ser una probable medida? Mirá, nosotros, esa receta ya la han utilizado otras veces. Puede llegar a servir, no creo que sea la solución definitiva, porque la verdad que si es algo que nos hace reconocer, nos hace famosos en el mundo, por decirlo de alguna manera, es la carne, y es algo que nos atraviesa a todos, y creo que es una fortaleza para que estés ahí adelante. Acá que tendrían que buscar un equilibrio entre el consumo interno y la exportación. La verdad, diciendo un poco más profundo, es que no tenemos la cantidad, para que te des una idea, tenemos la misma cantidad de ganado que teníamos en los 70. Entonces, sin meterme mucho en el tema comercial, debería haber suficiente ganado para el consumo interno y para la exportación. Sí, puede... No, dale, completá, completá. No, ¿por qué te digo esto? Porque la mayoría de los frigoríficos son exportadores, y también en un momento difícil donde necesitamos utilizar para el país, pero sobre todo por la gran cantidad de trabajadores de frigoríficos. Cuando te hablaba de que esta receta ya se utilizó en el pasado, la verdad que todo bien, entendemos que es una medida que apunta a cuidar el precio de la carne, pero los trabajadores de frigoríficos han conseguido varias veces cierre de frigoríficos, merma. El solo hecho de que se cierran las exportaciones por 15 días ya repercute en el salario del trabajador de la carne porque tiene menos horas trabajadas, días sin trabajar, y nosotros somos jornales al margen de que tengamos una garantía horaria de 140 horas al mes, pero la verdad es que con eso no vivimos. Entonces nosotros decimos que hay que buscar una solución de fondo sin tratando de proteger al trabajador de la carne, como a todos los trabajadores. ¿Puede pasar, ya que obviamente no estás ahí en las negociaciones, pero tenés mayor experiencia, ¿puede pasar y qué te parecería que esto sea como una especie de advertencia y esté sujeta a la exportación a garantizar determinada cantidad de producto para el consumo interno? Sí, sí, sí. De hecho lo hacen, lo vienen haciendo todos los años, los últimos seis meses, siempre el gobierno le pide una cuota de cortes populares y la mayoría de las cámaras creo que la cumplen. Pero, a ver, sin duda creo, a mi modo de ver, es algo que no alcanza. Para mí, yo me un poco más creo que no alcanza porque cuando hacen ese tipo de acuerdos fijan un precio y esto solo se ve en los grandes supermercados o en la cadena de supermercados. Entonces no es una medida que alcance a las carnicerías de barrio, entonces no es algo que llega a conformar a todos los ciudadanos. Yo creo que hay que buscar una solución más profunda donde los precios sean cuidados, pero para toda la gente, no para aquel que solo puede llegar o ir hasta una cadena de supermercados. Es una medida que entiendo a lo que apunta, pero creo que no alcanza. No alcanza y esto es una receta que viene de hace muchos años y veo que no alcanza porque en cualquier carnicería de barrio estamos hablando de un kilo de milanes, un kilo de carnoza, dos mil quinientos pesos. Cuando un trabajador promedio de cualquier rubro oscila en valor horario de mil quinientos, mil seiscientos pesos que es más o menos lo que tenemos nosotros. No puede ser que un trabajador argentino tenga que trabajar dos horas para comprar un kilo de carne. Gracias Gabriel, te mando un abrazo. Otro para vos. Gabriel Vallejos es el secretario general del gremio FESITCARAS, la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afinis de Argentina. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca.